¿Quién es Skullcrapermon? Es un Digimon del tipo Perfección, este Digimon nunca existió pero nació gracias a que Haru usó la sustancia Luminal X, con Fancreper usando a T-Mightymon en una misión eso hizo que creara un Digi-Spirit pero era una bestia y no tenía control pero cuando Fancreper lo usaba tendría el control poco a poco, Skullcrapermon digamos que es un muerto viviente por eso no siente dolor ni los disparos en algunas ocasiones habla y ríe ya que solo sabe rugir y comer a sus oponentes pero no casi cuando Fancreper recupera el control del Digi-Spirit del ser oscuro, sus técnicas especiales son ataque cero, fuente infernal y zona oscura y los oponentes le tienen miedo por ser más grande y peligroso, por cierto mide 12 metros de altura como en una casa de 4 pisos. Ah nada!